Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Dillon, tengo 28 años, soy jugador de fútbol. En este momento me encuentro en el club San Lorenzo de Ullum. Hola, bienvenidos a otro encuentro en la pantalla de Telesol. El protagonista de hoy en Almateur es Gonzalo Dillon, el futbolista que vive un gran presente en San Lorenzo de Ullum, actual puntero invicto en el torneo de la Liga San Juanina. Gonzalo comparte sus sensaciones. Y con respecto al crecimiento personal, creo que ha sido muy grande en este último tiempo. Yo estuve jugando afuera, en La Rioja, el club San Martín de Villa Unión. Entonces fue un desafío volver a jugar a la Liga San Juanina este año, volver a estar en la órbita de los clubes, volver a ser nombrado. Por suerte se viene dando de una manera muy linda, el primer campeonato quedamos afuera en cuarto de final. Hice 6, 7 goles y este campeonato, bueno, vamos primeros. Por el momento he hecho varios goles y siento que he crecido mucho en el trabajo día a día, en el sacrificio, en todas esas cosas. El delantero, hijo del entrenador Ricardo Dillon, contó sobre sus inicios y también qué otros deportes practicó. Empecé a practicar este deporte como a los 6, 7 años, cuando mi viejo se convierte en técnico de esportivo desamparados, allá por el 2003, 2004. Desde entonces fui variando deportes, jugué al tenis, jugué al básquet, al volei, pero siempre me quedé con el fútbol y siempre tuve una pasión aparte por este deporte, que es lo más lindo. El vecino en Rivadavia también se desempeña como entrenador de fútbol adaptado en la Secretaría de Deportes y un dato curioso, es profesor de squash. Volviendo al fútbol, compartió una anécdota en la que podría suponerse que hay que descartar el ciclismo. Bueno, una anécdota linda que tengo es, hace un mes y medio, dos meses entrenando en Uyum, quise hacer una bicicleta y me caí solo, me dolé el tobillo, lo hago mejor con que se me salió la cadena de la bici, entonces quedó como anécdota, cada vez que la hago me dice, tené cuidado que no se te va a salir la cadena y la verdad es un recuerdo muy lindo de una práctica muy bonita que tuvimos ese día. Finalmente indicó sus objetivos y lo que significa el fútbol en su vida. Se viene el federal en un mes y medio y vamos a tratar de dejar todo, de hacer lo mejor que se pueda sin descuidar la liga, recordemos que en las últimas fechas de la liga se va a jugar doble competencia, siendo el federal y siendo el torneo local para tratar de poder hacer el mejor papel posible en los dos campeonatos. Y bueno, lo que significa el fútbol para mí, en mi casa se respira fútbol desde que tengo memoria, por el caso de mi viejo que fue futbolista, que fue técnico. Me parece que de puertas para dentro de mi casa, el fútbol se vive de una manera muy linda, muy pasional y eso es algo que no lo cambio por nada. Muchísimas gracias Gonzalo Dillon por compartir tu experiencia en Telesol y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateur.